El incidente del paso Yatlov. Fue la muerte inexplicable y misteriosa de nueve excursionistas en la montaña Yatlov, en Rusia entre el 1 y 2 de febrero de 1959. Sus cuerpos fueron hallados semanas después por un equipo de rescate del ejército soviético. Se encontró el campamento vacío y la tienda destrozada. En el bosque cercano encontraron los restos de una fogata y dos cuerpos al lado vestidos sólo con ropa interior a pesar de temperaturas bajo cero. Después encontraron tres cuerpos más. Los otros cuatro fueron hallados dos meses más tarde en el bosque. En el análisis forense se dictaminó que cinco murieron de hipotermia, aunque uno de ellos tenía el cráneo fracturado. El resto tenía diversos traumatismos por golpes causados por una gran fuerza, y a una de las mujeres le faltaba la lengua. Además en la ropa de algunas de las víctimas había dosis de radiación dos veces más altas de lo habitual, la investigación concluyó sin un final claro, declarando que una fuerza natural convincente había causado las muertes. Recuerda dejar tu like y seguirme para más datos interesantes.